...de la exposición. Es perfectamente conocida la postura del Partido Popular de Asturias en este grupo parlamentario. En este sentido, ¿la hemos definido? Sí. Es perfectamente conocida la postura del Partido Popular de Asturias en este asunto y hemos definido a lo largo de los últimos plenos. Consideramos que es necesario reducir la tasa de interinidad en Asturias porque tenemos la más elevada de España y, por lo tanto, aprobaremos cualquier iniciativa política, como nosotros también hemos registrado, para acercarnos a esa tasa del 8% que es justa y necesita Asturias. Y también seguiremos denunciando las malas condiciones laborales que sufren los docentes interinos asturianos, que son manifiestamente mejorables y, por lo tanto, todo tipo de medidas como esta de la que estamos hablando, que van en ese sentido, contarán con nuestro apoyo y nuestra aprobación, como se hizo en los dos últimos plenos, en las mociones y proyectos no de ley traídos a esta Cámara, y con las enmiendas que nosotros presentamos precisamente en este sentido, de buscar fórmulas y cláusulas que garanticen la seguridad de los docentes asturianos mayores de 55 años. Y voy a ser breve, tan breve, porque el resto del tiempo lo podría utilizar leyendo una carta, como dijo antes el señor diputado de Foro Asturias. Pero, como no es mi estilo, pues, por lo tanto, ya no tengo más que utilizar el tiempo, porque nosotros también recibimos cartas, la Nueva España también publica cartas, y se podrían leer íntegramente. Gracias. Gracias, señor González Medina.